hola a todos mis amigos de youtube como están aquí picuris en un nuevo pequeño vídeo tutorial espero que les sirva hoy vamos a desbloquear lo que sería el devops arcade juego que también estuvo o mini juego que también estuvo pues en el black ops 1 el donde todo inició aquí así que aquí en el black ops 3 también está y vamos a ver cómo se lo desbloquea es muy fácil es muy sencillo vamos a aprovechando ahorita justo ahorita no hay están en mantenimiento de los servidores no hay cómo jugar en el online así que vamos a aprovechar para hacer este mini tutorial nos vamos a ir a campaña yo ya lo hice por eso este pues van a antes de ingresar a campaña les van a pedir que hagan o creen un personaje que no se demoran nada en menos de un minuto 30 segundos se demoran tal vez y van a seleccionar o van a entrar en la primera misión ok en esta que dice black ops es muy fácil es muy sencillo para iniciar en esta misión le van a dar a star game y ya va a comenzar lo que sería pues la primera misión de la campaña la cual no he pasado a demorarse un poquito en cargar pero no se asusten que así mismo es entonces cabritas yo creo que es un tutorial y un modo de juego divertido que a mí me gustaba en el black ops 1 lo disfrutaba mucho jugando y aquí en el black ops 3 pues la gente de trailer ha tenido pues la gran idea y la magnífica idea de también puedes ponerlo verdad no te va a costar nada que será absolutamente nada simplemente los pasos que tú estás viendo ahorita en tu pantalla en tu monitor de tu computadora así que bueno a ver si cargas vamos a ver aquí nosotros vamos a aparecer así tal cual y por aquí adelante tenemos lo que sería pues esta computadora miren tenemos varias cosas aquí mientras hablan ahí pero nosotros lo que vamos a hacer es ingresar en la computadora ok cuando estemos dentro de la computadora tenemos varias opciones como ven hay codec tenemos aquí galería tenemos las armas vídeos música etcétera pero lo que nos interesa es irnos a la pestaña de aquí arriba donde dice data bolt ok aquí nos vamos a ingresar le vamos a dar a x y como ven pues ahí nos aparece el dead ops arcade 2 les voy a vamos a dar otra vez a la x y miren lo que pasa listo cabritas ya estamos aquí como pueden ver y ya pues procedemos a jugar gráficamente ha mejorado un pelín tampoco es la gran diferencia con referencia al black ops 1 y es un modo de juego muy sencillo si estás aburrido como por ejemplo ahorita no puedes darle al multijugador a la mierda y eso pues a es una torreta mire lanza fuegos no si se ha mejorado tiene bastantes mejoras pero quémate hombre a ver a ver a ver a ver si tiene algunas mejoras de me gusta me gusta me gusta vamos a jugar un ratito aquí ronda 1 completada y pues también este vamos a tener varios tipos de bonificaciones aquí en la cual hay una que lo que pude observar lo que pude ver te puedes jugar también en primera persona ok no en esta toma como que aérea sino también en primera persona así que cuando ya me toque o coge esa bonificación carajo no sé hablar pues vamos a regresar ok así que hasta ahora y ya les indico ok cabritas como ven aquí estamos en el modo de la modificación a la mierda no sé con cuál se apunta a ya perfecto miren y jugamos en primera pero a la mierda en primera persona esto está increíble la verdad esto está increíble nunca pensé que estaría tan chingo dios es como una máquina de guerra que les destroza y no te hacen daño las explosiones aquí no hay bebidas nada pero la verdad que está increíble vamos a borrota a movernos de aquí oh dios me encantado eh me encantado hay varias bonificaciones que han cambiado se acabó miren la ronda pero esto está increíble está muy bonito eh muy bonito como lo han hecho se han esmerado se han esforzado así que cabritas dicho dicho esto yo creo que es una muy buena oportunidad para probar miren aquí está como el mapa oh dios ah no está está muy 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 currado como dicen los españoles tío se han currado mucho la verdad me gusta te indican como el mapa y las fases que vas avanzando porque en el primero como que era que ronda 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 pero no tenías un destino verdad no tenías un fin aquí al parecer pues si hay un fin perfecto 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 y está un poquito más complejo ronda 34 creo que voy o sea de los niveles que he pasado y se siente un poquito más complejo y esto que es uy me mata me mata me mata está increíble eh me gusta me gusta me gusta está muy bonito para qué me gustó me gustó el modo de juego está bonito así que cabritas les invito a que ustedes lo prueben si quieren claro por supuesto les invito para que ustedes lo prueben disfruten de este minijuego que está dentro del juego y nada más cabritas espero que les haya gustado este pequeño mini tutorial devops arcade a la mierda el mono devops arcade 2 en el black ops 3 cómo conseguirlo a la mierda me sigue el mono me mato jajaja cómo conseguirlo muy fácil muy sencillo como pudieron ver y si les sirvió si les gustó me pueden regalar un like dejarme un comentario y nada más cabritas les mando un fuerte abrazo para todos ustedes gamer del mundo cuídense mucho hasta la próxima adiós gamer del mundo cuídense gamer del mundo cuídense